UN por Colombia, porque así se llama el grupo, surge hace muchos años por inquietud de varios compañeros en mejorar la salud oral del pueblo huayú. Por lo general atendemos a niños de la escuela, son niños que sí necesitan y ameritan una atención odontológica. Me ha gustado porque es algo continuo, siempre se viene mínimo dos veces al año y el impacto es crear o buscar que los estudiantes sí cuiden su salud oral, cuiden la boca, como dice uno. ¿Para qué? Para evitar que ellos lleguen a enfermarse. Las dificultades que más se ven acá, pues, eso es como que el pan de cada día, pero la desnutrición, mucho la falta de agua. No consumir un agua adecuada, se enferman más, se afectan más las personas. No hay una fuente de trabajo acá en el municipio o en la zona. Ese es la vista como lo normal, buscar el agua, cuidar los animales, la persona teje, la mujer en la casa, en el hogar. Yo recuerdo mucho que las primeras jornadas nos llamaban sacamuelas. Al pasar el tiempo me he dado cuenta que nosotros no debemos estar sacando muelas, debemos prevenir más que todo. Desde la universidad, desde la facultad vienen unos estudiantes a hacer sus pasantías. Ellos vienen, duran 15 días, incluso hasta un mes, haciendo educación. Se han hecho trabajos de medicina tradicional, representación social de la boca. Y que es lo que hemos visto que se ha mejorado. Se ha mejorado y es educando, educando. Por eso, incluso, el último trabajo es elaborar una cartilla en español y guayunaiki, donde no solamente está el cuidado de la boca, ya nos hemos metido con el cuidado del medio ambiente, con el cuidado de la casa, con el cuidado de la familia. Que me alegra que la universidad va a patrocinar ese trabajo y son 5.000 cartillas que se van a entregar en la escuela primaria de acá del municipio de Uribe.